Muy bien, bueno, vamos a ver cómo están las rutas en este momento, Juan. A ver cómo están, Hugo Palamara, contanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Agut. Es un fin de semana largo, Semana Santa, con mucho tránsito que se está desplazando todavía por las rutas de egreso hacia diferentes puntos de descanso. La autopista Panamericana, como estamos observando, nada que ver con lo que ocurría esta mañana. Ahora, por lo menos, el tránsito es fluido. Vamos a repasar algunos puntos complicados a esta hora sobre la autopista Rosario Córdoba, en el kilómetro 460 al 477. Tengan en cuenta que se están realizando obras de mantenimiento y esto genera demoras a la altura de Leones. Vemos transporte pesado. Precisamente, recién a las 14, dentro de aproximadamente unos 50 minutos, va a terminar la veda de camiones. En este caso, en el viaje Jackson, hay varios vehículos pesados que están detenidos porque no respetaron esta veda, vehículos de más de 3.500 kilos. Lo reiteramos, hasta las 14, entonces, no van a poder circular y esta medida se va a repetir el próximo día martes, cuando termine el fin de semana largo, el día martes 2 de abril. Por otra parte, sobre la Autoría 2, se están circulando 2.400 vehículos por hora hacia la costa atlántica bonaerense, altura Peaje San Borombón. Por momentos, a la altura de Castelo, un grupo de personas entrega volantes y esto hace que la marcha sea más lenta en el tramo. Se normalizó el kilómetro 261 tras el vuelco de un camión. Y por último, ahí vemos precisamente los vehículos pesados. Vamos a ir al ámbito de la ciudad para recordar que este fin de semana se corre la apertura en el callejero del Super C2000 en la zona de Recoleta. Como ustedes saben, es reducción de calzada, ya estamos viendo, en la avenida Ciudadón Alcorta, también lo mismo ocurre en Libertador. Pero a partir de la medianoche, en el ámbito de hoy, el corte va a ser total. Atención con este dato, hasta el día domingo a las 22. Alternativas que sugerimos, Avenida Córdoba, Santa Fe, Las Heras, Sarmiento, Salguero, Autopista Illa, que el peaje ha sido liberado hasta que finalice la competencia hasta el próximo domingo. También la zona Antártida y Argentina, Comodoro Pía en Retiro. Y por último, las calles Aucia, que recién estábamos viendo, entre Pagano y Libertador y Levene, entre Puerredón y Agoste, serán habilitadas en dobles vestidos, es decir, doble mano de circulación, a partir del acero horario. Ponemos entonces algunas complicaciones por este circuito masequero que tiene 3.200 metros de cuerda o de extensión. Con el modo de estudo nos reencontramos. Gracias, Hugo. Bueno, reiteramos entonces, a partir del acero, todo el circuito del TC2000 va a permanecer cerrado hasta el domingo. ¡Gracias!